Hace un momento tú decías que no se pueden confiar, entonces me da a entender que hubo un exceso de confianza en la campaña municipal. No sé si se verá de manera integrada totalmente la figura de Domingo Contreras, que fue el candidato alcalde de la Alianza Rescate RD. Y te pregunto, ¿está Domingo Contreras ya integrado totalmente a tu campaña? Y si tú entiendes que la Alianza Rescate RD está en tu entorno, está endorzada totalmente a tu campaña. Totalmente. De hecho, Domingo fue designado hace unos días como el coordinador de campaña del distrito, del PLD, y entonces ahora le asumo otras tareas que le va, diríamos, le da responsabilidades nuevas frente al Distrito Nacional, lo que yo más necesitaba en este momento. Que una persona como Domingo, con quien tengo buenísima onda, con quien hice mucha química en esta campaña electoral, lamentablemente no se nos dio lo que queríamos, pero sí creo que se avanzó bastante, y esa designación ayuda a esta candidatura también. Domingo y yo, de hecho, tenemos reuniones hoy, con los bloques del PLD. Así que su integración, pero también de figuras como Alejandro Montaz, por ejemplo, un gran amigo con quien estuve reunido anoche, y hoy también se integra la campaña. Creo que le da mucha fuerza, diríamos, en el marco de la alianza. Por supuesto que los compañeros de la Fuerza del Pueblo, ni modo, están 100% integrados, pero a partir de hoy ya empieza a verse la cohesión como se vio en el caso de Domingo y que se verá también ahora en la candidatura a la senaduría. Teniendo resultados distintos. Bueno, sí, evidentemente. Apuntábamos a que ganáramos todo. No fue posible, pero en el caso de la senaduría sí estamos corrigiendo lo que faltó por hacer para que seamos victoriosos ahora en mayo. La maquinaria del PRD, principalmente en el Distrito Nacional, se ve muy fortalecida. Hay figuras muy connotadas. Carolina Mejía, David Collado, Wellington Arnott, Jaios Alnovatón, entre otros. ¿No hay algún temor por parte de la alianza Rescate RD ante esta maquinaria y teniendo en cuenta y como punto de partida los resultados de febrero, que para mí es un punto de partida de cara a mayo? Sí, mira, ¿qué te puedo decir? Temor no. Esa no sería la palabra. Más bien ayuda a que uno sea como precavido, a que uno esté atento ante los acontecimientos porque uno no puede venir a minimizar el peso de figuras políticas de ese nivel. O sea, uno sabe el peso político que tienen y lo que eso representaría en caso de que se movilicen y hagan el trabajo que deben hacer para que ganen sus candidaturas. Uno entiende eso. Ahora bien, también me parece a mí que los partidos políticos, todos, por sí solos, no logran ganar candidaturas. Necesitan adeptos más allá de sus fuerzas propias, lo que le llaman los independientes. Que de hecho creo que es el partido más grande de todos, porque, no porque yo lo creo, sino porque lo sé, porque lo mido, que son más las personas que no son miembros militantes de ningún partido político que los que lo son. Y esas personas expresan e incluso saben fraccionar muy bien su voto. Por ejemplo, yo soy un militante político de un partido y yo votaré en línea, por mi alianza y por mi partido. Otras personas te votarán por un presidente de una organización, por un senador de otra, o por un diputado de otra, porque no les mueve el sentido partidario. No existe ese compromiso, sino un compromiso más bien con que su país mejore, con que eche para adelante y votar por las propuestas que entiendan que, de alguna manera, configuran eso que ellos desean. Entonces, diríamos, no minimizo la presencia de esas personas, de esas figuras políticas, porque creo que tienen un peso específico, pero no creo que sea lo determinante para que se gane o se pierda una candidatura. En todo caso, yo creo que es importante convencer a la gente, al capitaleño, porque los militantes ya estamos convencidos. Nosotros sabemos hace rato por qué vamos a votar. Yo creo que la diferencia lo hace el someter proyectos que impacten de manera directa la vida de la gente y positivamente la vida de la gente, que uno hable de las cosas que realmente importan, y es cuando uno se convierte en esa voz que representa dignamente en el Congreso que la gente tome en consideración lo que uno hace. Por eso me ocupé mucho de estar muy presente los pasados cuatro años y no presentarme ahora de repente como un candidato a algo, sino que fue casi como algo natural que se dio, y por eso me siento como muy, no confiado, pero seguro de mi energía y del equipo que me acompaña que hará que seremos victoriosos ahora en mayo. Y ahora que mencionas el Congreso de la República Dominicana, hablemos acerca de tu paso por la Cámara de Diputados, esos pasos puntuales significativos de Omar como diputado. Bueno, te diría que mi paso por la Cámara, ya casi cuatro años, ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida, porque la verdad es que yo ni pensé que eso me tocaba en esta etapa de mi vida, pero llegó. Y es como uno dice, diríamos, uno propone, pero al final Dios dispone, y esto fue lo que se me dio. Y me siento muy orgulloso de haber hecho o haber dado lo mejor de mí en mi paso por la Cámara. Sometí cuantos proyectos de ley y resoluciones entendí que eran necesarias, apoyé la de otros colegas, incluso de otros partidos también, de las que fui coproponente, con amigos del PRM, del PLD, porque entendí que yo era el diputado de los que votaron por mí y de los que no votaron por mí también, en igualdad de condiciones. Entonces, diríamos, cuando uno logra entender la distinción entre una cosa y otra, o mejor dicho, que no debe haber distinción entre una cosa y otra, es lo que me ayudó a entender qué tan importante es ser responsable en el Congreso Nacional. Ahí se aprueba el presupuesto general del Estado todos los años, un presupuesto por el cual he luchado para que a los trabajadores dominicanos se les indexe su salario por inflación como manda la ley, y cosa que no se cumple desde el 2017. Es decir, para los televidentes que sintonizan en este momento, si usted es un trabajador que devenga un salario de 35.700 pesos aproximadamente, usted paga impuestos sobre la renta. La ley manda que sea a partir de los 51.000 pesos, o sea, que 16.000 pesos de diferencia y que se quedan en las arcas del Estado y que no llegan a la mesa del dominicano. He luchado por cosas como esa en el Congreso Nacional, que lamentablemente se aprueban en un presupuesto general del Estado, y como hoy no cuento con la mayoría que quisiera, pues no he logrado tener suerte en esos aprestos. Pero igual se han logrado muchas otras cosas. No fui indiferente ante una causa que ha abrazado, que es la protección de los animales en República Dominicana. Lo mismo con un proyecto de ley importantísimo que fue el primero que sometí, que busca regular los procesos de transición gubernamental. Bueno, estamos probablemente a punto de entrar en una nueva transición, de mayo, que son las elecciones, al 16 de agosto, que asume el nuevo presidente. Y la transición parecería que será otra vez partiendo de la buena fe, pero no está regulada. Y entonces nos pasaríamos los primeros meses de un nuevo gobierno que se me encontre este problema, que se me encontre esta situación. Y yo creo que el pueblo merece como mejor suerte, mayor transparencia en los procesos de transición. Entonces, bueno, te diría que todo eso, pero también pensando en la seguridad ciudadana, un proyecto de ley que busca crear el primer Centro Nacional de Criminología para mirar las seguridades de la prevención, en lo que no somos muy buenos, y no es de la represión y persecución, en lo que somos moderadamente buenos. ¿Cómo funcionaría? Claro. ¿Cómo funcionaría exactamente este proyecto? Mira, el Centro Nacional de Criminología, la criminología es una ciencia. La ciencia va de la mano de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, que estudia el comportamiento humano y sobre todo el comportamiento delictivo de la gente. ¿Por qué la gente delinque? O sea, yo creo que tenemos que ir como al origen del asunto para prevenir el delito. Te pongo un ejemplo. Violencia contra la mujer. ¿Por qué el hombre está más violento contra la mujer? Debe haber razones del por qué. Hoy no se estudia. Entonces, cuando entendemos, por ejemplo, no digo que es el caso, pero digamos que es porque no hay equidad salarial, o porque no hay igualdad de oportunidades, o porque en el COVID, cuando nos trancaron a todos juntos en la casa, nos pusimos agresivos, ¿verdad? Un tema de salud mental también. Bueno, ahí pueden haber razones que dan el origen a que el hombre se ponga violento contra la mujer. Bueno, como erradico ese comportamiento de cara al futuro, con políticas públicas. Pero un método científico me explicó el por qué. Entonces, yo creo que en términos legislativos tenemos que legislar, a mi modo de ver, desde la prevención, evitar poner el candado después de que nos roban, que es lo que usualmente hacemos. Ponlo antes de que. Porque ya en la persecución y represión del delito somos, como te decía, moderadamente buenos. Eso es de la mano de un código penal que hace mucha falta también. Y por el que he abogado desde que llegué, porque soy miembro de la Comisión de Justicia, la comisión que he estudiado, y he rendido varios informes sobre el código penal. Siempre digo, mira, tenemos hoy un código del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Eso no puede ser. Yo como miembro de la Comisión de Justicia me siento orgulloso de haber hecho muchos aportes a un código que tendría hoy más de 70 tipos de penales nuevos que no contiene. Delitos informáticos, electrónicos, eso no existía en la época. Hoy sí. La propia violencia contra la mujer, pero también el cúmulo de penas. Hoy, para que sepan los televidentes también, si usted comete 3 o 4 delitos, te juzgan solamente por el peor de ellos. Cuando en realidad debería ser por cada uno. Te pongo un ejemplo trágico, ¿verdad? Pero te robas un carro, eso es un delito. Luego de que te robas el carro, chocas a una persona, es otro delito. Luego lo escondes en el baúl, es otro delito. Y luego lo tiras en el mar, es otro delito. Te juzgan por el peor de ellos, que probablemente fue cuando mataste a la persona. Entonces, debería ser un cúmulo de penas, que llega hasta 60 años aproximadamente. Mar, hay unos temas en el Congreso. Yo creo que hay seguimiento al Congreso. Sé que tú has tomado posición en muchos de ellos. Por ejemplo, el tema de las causales, el tema de la reforma a la seguridad social, el tema de la modificación al Código Penal. Desde la Cámara de Diputados has tomado una posición. Siendo senador, ¿cuál sería la posición? Si la mantendrías o iría más acorde a lo que piense tu partido en cuanto a estos particulares. Pero hemos visto quizás una falta de voluntad política en todos estos temas que son de una necesidad nacional. Al final, cuando estás en esos espacios, te das cuenta que es justamente lo que tú acabas de decir. Falta de voluntad política. Pero de toda la clase política. De todos los partidos. O sea, te das cuenta, no sé, cuando te llega un préstamo del Poder Ejecutivo, se aprueben 48 horas, pero vas a tener las dos cámaras. Sin embargo, proyectos, no solo de la oposición, hasta del propio oficialismo, te debo decir, diputados amigos del PRM que someten proyectos que nunca vieron la luz. Y que yo entendí que eran importantes y lo apoyé. Pero sí te diría que de llegar al Senado, si algo... Mira, yo soy un ser humano con virtudes que Dios me dio y con muchas debilidades también, como cualquier otro. Pero si algo yo reconozco que tengo es coherencia. Y yo entiendo que yo mantendría exactamente la posición que tengo hoy con los proyectos que he sometido igual en el Senado. Y sobre todo, mis opiniones sobre los temas transversales en el país. ¿Qué yo opino sobre tal tema? Lo mantengo igual en el Senado, porque es una lucha, es algo que tú asumes, es una causa que tú defiendes. ¿La reforma fiscal es necesaria? Mira, yo pienso que antes de hablar de reforma fiscal, tendríamos que hablar de racionalización del gasto público. Lo manda la propia Constitución. Incluso la Constitución dice que debe existir reciprocidad entre lo que los dominicanos aportamos con nuestros impuestos y lo que nos devuelve el Estado con servicios públicos. Le pregunto yo a los televidentes si sienten que el Estado es recíproco con lo que pagan de impuestos. Creo que la respuesta es más que evidente. Entonces, te diría primero cómo ver eso, corregir quizás instituciones que hoy están sobrando en el Estado. Y luego de que se vea todo eso, entonces es probable, si aún así se entiende la importancia o la conveniencia de impulsar una reforma fiscal, bueno, tiene que pasar por el Congreso sin duda alguna. Y ahí por eso creo que es importante que vayan voces responsables de equilibrio y contrapeso que defiendan los intereses de los dominicanos y de una clase media que siempre es la que se golpea. Porque hablar de subir impuestos por subir impuestos, ¿pero cómo es que subir más impuestos? Entonces, eso es implanteable en este momento. Ahora bien, también tenemos una situación de la presión fiscal que tiene la República Dominicana de un 15% y de ese 15% sería de un 4% solamente educación. Entonces, hay que ser responsable con esa posición. ¿Dónde se recorta? ¿Dónde se incrementa? ¿Dónde se baja? Es una discusión que tiene que darse en el marco de un pacto fiscal como manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del año 2012. Es la ley que lo manda. De hecho, la ley mandaba que para el 2019 la presión fiscal que tendríamos hoy es mucho mayor a la que tenemos hoy. Nunca se cumplió. Luego vino un COVID. El COVID reconfiguró toda la economía dominicana. Entonces, ese pacto fiscal no responde a lo que respondió hace ya 12 años. Tendría que repensarse, replantearse. Pero si llega al Congreso Nacional de parte del Ejecutivo, como se rumora ya que parece que va a llegar desde que pasen las elecciones del gobierno que sea, creo que es importante que hayan voces responsables en el Senado y en la Cámara de Diputados para que defiendan los intereses de los dominicanos. Justamente mencionaste el 4% a la educación. ¿Qué le falta a la educación de la República Dominicana para que se pueda percibir verdaderamente un avance dentro de los planteles educativos, incluso con los docentes, los mismos estudiantes? Hemos incluso observado estudiantes que se enfrentan entre sí o si no también con los mismos maestros. ¿Qué nos hace falta a nosotros como país para que podamos seguir evolucionando? Bueno, yo te puedo decir lo que no le falta a educación, lo que no le falta es dinero. El dinero le está sobrando en este momento porque el 4% hoy significa... ¿Y por qué no se percibe desde tu punto de vista? Mira, yo no quisiera ser como ligero en mi comentario porque habría que ser ministro de educación para entender la complejidad de la educación de un país como este. Ahora sí observo cosas puntuales que yo creo que podrían ser perfectibles y mejorables. Te hablo de las tandas extendidas en las escuelas públicas. Las tandas extendidas, a mi juicio, deben ser repensadas y reformuladas. ¿Por qué hoy? ¿Para qué sirve las tandas extendidas? ¿Para que el muchacho esté en la escuela? ¿Para que no esté en la casa? Entonces ahí, bueno, se alimenta, come, duerme, juega, no sé qué, y finalmente le resuelve un problema social a los padres. No digo que estén mal las tandas extendidas. Creo que debe repensarse. Porque hay muchas casas monoparentales incluso que le resuelven un problema a la madre que está trabajando y para que el muchacho no esté en la calle haciendo otras cosas, mejor que esté en la escuela bien. Ahora, se pasa el día en la escuela, en ese plazo de tandas extendidas haciendo nada. Yo creo que tenemos que pensar en que ese espacio que hoy sirve de ocio, que se prepare en un modelo educativo STEAM. STEAM, ¿qué significa? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, de la mano del arte y la cultura, que también creo que es importante fomentar en la República Dominicana. Que demos educación vial, que es una propuesta que tengo también en el marco de una reforma de la ley de educación. Porque, mira, la educación vial no te resuelve el problema hoy, pero te lo resuelve para siempre. O sea, porque todo al final es sobre la base de la educación. Educación financiera, educación incluso nutricional, aprender a cómo alimentarnos desde pequeños. Fomentar como teserarte la cultura, la programación, la robótica, la tecnología. Eso yo creo que prepararía a los jóvenes dominicanos, no solamente para enfrentar adecuadamente los retos del presente, sino para navegar con eficiencia hacia la economía del futuro. Te diría también invertir en mayor calidad de la pedagogía. Mira, los profesores, existe una asociación dominicana de profesores que lucha por sus derechos. Y está bien, es lo que deben hacer. Y reivindicación salarial siempre será, diríamos, una medida que hay que tomar en consideración. Los maestros deben ser bien pagos. Porque ser maestro es una vocación, ser maestro no es fácil. Ahora bien, creo que deben discutirse otros temas más allá de una buena remuneración. Están enseñando adecuadamente. Están enseñando un modelo que los niños aprenden adecuadamente. Porque lo que observamos es que no hay una buena comprensión de lo que se lee. Tú sabes leer, pero tú no comprendes lo que estás leyendo. Si van con los tiempos, también. Tú no comprendes lo que estás leyendo. Entonces yo creo que es importante mejorar los niveles que estamos presentando en los estándares internacionales. Veía yo cómo celebraba el gobierno hace unos meses que hayamos escalado, no sé si fue uno o dos posiciones del sótano, subimos al subsótano. Tú sabes, eso es un motivo de celebración. Yo creo que tenemos que celebrar el día que estemos entre los primeros 10 de la región. Tú sabes, entre los primeros 5 de la región. Ahí tenemos que celebrar. Pero cuando estamos en el sótano, no dice lo mal que estamos en educación. Entonces, en pocas palabras, creo que hace falta plan. Mucho dinero concentrado en un ministerio, que es una conquista ciudadana. No digo que tengamos que quitarle dinero. Lo que creo que tenemos que repensar es que se invierte ese dinero. Ahí es como que está el reto y el desafío. Omar, vuelvo al plano político. La Alianza Rescate RDA ha anunciado que irá hasta la OEA. A denunciar que se están utilizando los fondos públicos para promover candidaturas, de que hay un comportamiento desmedido por parte del gobierno contra la oposición, que hay incluso hasta una persecución contra la oposición. ¿No es garante la Junta Central Electoral de este proceso de mayo que ustedes van a recurrir, como hicieron otros partidos en el pasado, ante la OEA? Bueno, vamos a ver. La Junta Central Electoral es el órgano competente para llevar adelante las elecciones y deben ser los más interesados en que sean unas elecciones diáfanas, transparentes, y que el pueblo dominicano pueda confiar en ellas. Que el resultado que arroje la Junta Central Electoral sea una expresión viva de la voluntad popular, de lo que la gente realmente expresó a través del voto en las urnas. Ahora, la propia OEA, la misión de observadores de la OEA que vino a la República Dominicana en las elecciones municipales, ellos se rindieron un informe diciendo que había evidentes situaciones que había que corregir. Compra de cédulas, compra de votos, algo que no debería ser lo normal. Todo lo contrario, debería ser reprochable. El que todavía en pleno siglo XXI, 2024, estemos viendo prácticas que se supone debemos haber erradicado hace muchos años. Entonces, si la propia misión de la OEA rinde un informe luego de las municipales diciendo que ha visto claras situaciones que deben ser mejoradas, creo que esa propia OEA también hoy sirve como espacio para uno, diríamos, hacer cualquier observación de ese tipo para que la propia OEA tome cartas en el asunto. ¿Pero es garante la Junta del proceso electoral? Bueno, debería serlo. ¿Pero ustedes entienden que existen las garantías por parte de la Junta, del Tribunal Superior Electoral, para ser los árbitros imparciales? Son los órganos competentes y son los árbitros imparciales. Ahora, queremos que ejerzan esa imparcialidad. ¿Qué no está haciendo en el momento? No, no lo hacen, lo hacen. Yo creo que siempre hay oportunidad para mejorar las cosas. O sea, asegurarnos de que no se dé la compra de cédulas, asegurarnos de que no haya cooptación de la voluntad popular y que la Junta refleje realmente lo que ha sido la expresión y la voluntad popular del pueblo dominicano es lo que yo creo que debe garantizarse. La Junta, en principio, muestra una intención de que eso es lo que quiere hacer. Uno parte de la buena fe, de la confianza, pero nunca está de más uno hacer las diligencias que tenga que hacer para que ellos entiendan que estamos atentos. O sea, que en ese sentido, exhorto a la Junta Central a que continúe con la que yo sé que es la buena voluntad de sus magistrados, pero que es importante no solamente la buena voluntad, sino que se ponga en ejecución también. Los fondos que contempla el presupuesto general de la Nación, que deben ser destinados a los partidos políticos en pre-campaña y en el año electoral, ¿cuál es la situación real al día de hoy que se le ha desembolsado a los partidos de oposición que aseguran que el partido de gobierno trata de asfixiarlo al no entregarle los fondos? Mira, como yo no estoy en el área de finanzas del partido, no te sé decir con exactitud cuándo has recibido en estos días, pero me parece a mí que nada, porque la exigencia que se hace es justamente que se desembolse los fondos a los partidos políticos. Mira, yo he visto gente del propio oficialismo, del PRM hoy, diciendo que es un reclamo justo por parte de la oposición. Sí, es una ley. Lo que me extraña es que cuando se estudió el presupuesto en el Congreso y no se contempló este acápite para darle cumplimiento a las leyes electorales, hoy sí ustedes lo están exigiendo cuando tuvieron el proyecto del presupuesto general de la Nación en el Congreso y ahí no salió a relucir que no estaba contemplado en el presupuesto general de la Nación ese fondo para los partidos políticos en el proceso de campaña. No, no, sí fue consignado, claro, en un año electoral, por supuesto que se consignan los fondos para los partidos políticos, eso se prevé en el Congreso. O sea, dudo mucho que ningún legislador habría aprobado algo que supiera que no estaban los fondos garantizados para un año electoral para los partidos políticos. Eso se tomó en cuenta. Lo que sí veo con preocupación es que la propia Junta Central Electoral le solicita al gobierno que ya envíe los fondos y por la razón que sea aún no se envíe. Estamos hablando de que estamos a 45 días de las elecciones y los partidos políticos, todos, el oficialista, el de la oposición, el que solamente lleva candidatos congresuales, todos, tienen que prepararse para las elecciones y eso conlleva tiempo. Eso no es que te llegan los recursos y tú los gastas hoy. O sea, hay una planificación que debe darse en el tiempo y que solamente si te llegan tiempos en esos fondos es que podrás lograr hacerlo con eficiencia. Entonces, eso se consignó. Eso siempre se vio en el presupuesto. Entonces, sabíamos que eso estaba. Es un tema de cuándo me lo entrega, porque si me lo entrega el día antes o una semana antes, bueno, ¿y qué hago yo ahora con todo el problema que tengo encima y llegándome los recursos tan tarde? Entonces, un tema como deficiencia más bien. No podemos dejar de un lado la situación de Haití. ¿Cuál es la posición de Omar Fernández? ¿Cuál es la opinión que tienes al respecto de cómo se han tomado las medidas desde la República Dominicana? Claro. Vamos a ver. La República Dominicana y todos los dominicanos tenemos el deber de defender nuestro territorio y nuestra soberanía ante cualquier situación. Y lo que vemos que sucede hoy en Haití es muy complejo, más complejo que en los últimos tiempos, pero además son provocadores. O sea, ahora cuando vemos con el tema del río Masacre y la última acción que han hecho, bueno, pues obliga a la República Dominicana a también tomar acción. Recordemos que hay un tratado del 1929, el Tratado Fronterizo, que lamentablemente el vecino incumple. Entonces, al incumplir, obliga a que la República Dominicana también tome acción en favor, o mejor dicho, en protección de nuestra soberanía y defensa de nuestro territorio. Creo que siempre hay que apelar a los medios del diálogo, la sana conversación, el consenso, siempre será como la primera vía a agotar, pero cuando eso ya no sea posible, entonces obliga a que uno explore otras medidas. Cuando digo explorar otras medidas, no me refiero jamás a lo bélico, ni a nada que desestabilice las dos naciones. Por el contrario, uno siempre aboga por la paz y el entendimiento, pero es como que cada vez deja a uno con menos opciones. Entonces, diríamos, yo creo que ha sido acertado poner en funcionamiento el canal de la vigía, porque eso, de alguna forma, manda una señal clara de defensa y protección de nuestra soberanía y sobre todo va en defensa de los agricultores y de los ganaderos de la zona. Porque tenemos muchos comerciantes en la zona que ahí venden eso y que no se puede ser, diríamos, no se puede ser desconocedor de lo que se hace. Si se defiende a ellos, pues entonces eso está bien, eso hay que reconocerlo. Pero en todo caso, estar atentos con las acciones que está tomando Haití, que son provocadoras, que no pasa más de una semana sin que se dé una nueva situación. Y yo creo que vivimos tiempos muy complejos en los que tenemos que seguir apelando a la solidaridad, mejor dicho, a la atención de la comunidad internacional. O sea, la actitud del gobierno ante la situación de Haití, ¿tú entiendes que ha sido la correcta? En un momento la oposición aseguró que el tema Haití se estaba tratando como un tema politiquero para sacarle filo político de cara a las próximas elecciones. ¿Es tan así o ha sido correcta, acertada las medidas del gobierno ante esta crisis haitiana? El gobierno ha tenido aciertos y desaciertos con este tema. Te puedo decir que un acierto es justamente lo que te acabo de describir. El que se ponga en funcionamiento el canal de la vigía para no permitir que el agua se vaya por completo del lado haitiano es una medida acertada. Una medida desacertada, por ejemplo, en su momento fue cuando se cerró el comercio entre ambas naciones. Cuando sabemos que el comercio entre ambos países significa que se pone en una balanza mucho más para el territorio dominicano que para el territorio haitiano. Eso terminó por quebrar a muchos comerciantes y trabajadores de la zona. O sea que le puedo decir que por momentos medidas acertadas, otras desacertadas, lo malo hay que decirlo y lo bueno hay que reconocerlo. Ya finalmente, ¿por qué los votantes del Distrito Nacional deben de votar por Omar Fernández? Uy, siempre hablar de uno como que no es tan fácil, pero te diría, mira, al final yo lo que quiero que la gente vaya es realmente edificada a las urnas y que vaya con un por qué y un para qué. O sea, ¿por qué votar por Omar? ¿Para qué votar por Omar? Yo quiero que la gente se convenza de mis proyectos, de mis propuestas, de mis ideas, de cómo pienso, de qué voy a hacer y qué no voy a hacer también, que es tan importante como lo que voy a hacer. O sea, ¿cuál es mi línea de coherencia con los temas que defiendo? ¿Con qué estaría en total desacuerdo? Eso es lo que yo quiero que la gente comprenda antes de ir a votar, porque me satisface mucho más que la gente lo haga decidida entendiendo lo que representa esta candidatura, que lo haga simplemente porque le dijeron que voten por Omar. Al final son distintas opciones, de hecho, radicalmente distintas, con contraste muy fuerte entre una y otra, no solamente por un tema de edad, siempre digo que la edad es un número, pero creo que cuando combinas juventud con experiencia, que me la dio estos cuatro años en el Congreso Nacional, que me permitió ser mejor persona, mejor político, mejor profesional que lo que fui hace cuatro años, me da hoy quizás como, o a mí no, a la candidatura, una fortaleza que presenta temas que le habla a la gente. Cuando someto un proyecto como el que someteré hoy para darle una mirada distinta al tema de los anticipos, yo sé que le alivia la vida a los emprendedores, a los comerciantes, a los trabajadores dominicanos. Cuando hablo del tema de criminología, sé que estoy hablando de un problema que nos afecta a todos, la inseguridad. Ya no importa dónde vives, sales de tu casa, te hay gente insegura. Cuando hablo del tema de los animales, es una causa que defiendo, que asumí, que lamento, lamento mucho que a algunas personas no les den la importancia que tienen, pero para mí es un tema muy importante. Pero también cuando pienso en el turismo de negocios en el distrito, la capital, que sueño, que queremos, que queremos, que sueño, que creo que podemos tener, pensar en ese centro de convenciones que le hace falta a la capital, impulsar el turismo, el emprendimiento, las habitaciones hoteleras, en fin. Son como todas las cosas que quiero que la gente comprenda del por qué, para qué me motiva a ser candidato y por qué quisiera que voten por mí. Entonces, a fin de cuentas, les invito a que visiten nuestras redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, en TikTok también, para que se puedan, diríamos, empapar todo lo que estamos comunicando en esta campaña para que se convencen del por qué votar por Omar. Así que muchas gracias. Sé que Lady ya dijo que íbamos a terminar, pero, ¿se hace más fácil esta campaña siendo el hijo del expresidente Leónel Fernández o es un poquito cuesta arriba por las luces y sombras de su gobierno? No, te diría que mucho más fácil. ¿Más fácil? Porque, claro, mira, yo me siento muy orgulloso de ser hijo de mi padre y de mi madre también. Y yo no podría venir aquí a este espacio a desconocer que el ser hijo de mi padre, en términos políticos, me ayudó a avanzar bastante. Eso es así. Ahora, sí, como que siempre intento que la gente me conozca por Omar, no por el hijo de. Y entonces, ahí, bueno, he hecho como un esfuerzo, ¿verdad? Porque la gente, más allá de ser el hijo de, que no quisiera yo nunca renunciar a eso porque me siento muy orgulloso de ser hijo de mis padres, pero sí que se me conozca por mí porque somos individuos distintos. Entonces, te diría que a tu pregunta puntualmente, sin duda, que da ventaja tener un padre que se dedica a lo mismo que uno, compartimos el mismo oficio, me aconseja bastante, pero como todo en la vida, uno también se traza su camino, asume sus cosas y intenta conversar un electorado sobre la base de Omar Fernández, que es lo que soy. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La solución a los problemas haitianos sea en Haití, no en República Dominicana. El único país que lo ha ayudado a ellos, que dicen que somos racistas y andan en la calle como perros por su casa, nosotros los dominicanos vamos a recuperar a nuestro país y lo van a encontrar nosotros. Gracias por seguir en sintonía con nosotros este lunes en horas de la tarde a través de las redes sociales plataformas de transmisión en vivo fue reportado un ataque armado contra el Palacio Nacional de Haití. Según informes específicamente de agencias internacionales, al menos cinco policías han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico. La violencia se ha concentrado en la principal plaza pública de Puerto Príncipe, Champs de Mars, situada a escasa distancia del Palacio Nacional ubicado en el corazón de la capital haitiana. Los enfrentamientos entre pandilleros y las fuerzas policiales han continuado en curso con la situación aún sin control. Los atacantes pertenecientes a la coalición Vibre Ensemble o Vivir Juntos liderada por el influyente Jimmy Cherisier alias Barbecue lograron incendiar un vehículo brindado de la Policía Nacional cerca del Palacio Nacional. Estos disturbios se han producido luego de un periodo relativamente tranquilo en cuanto a la violencia pandillera se refiere, rompiendo la calma en la mañana de ayer con renovados enfrentamientos y tiroteos en las calles de Puerto Príncipe. Las autoridades dominicanas dan seguimiento al ataque al Palacio Nacional de Haití. Esto debido a que todo lo que pasa en ese país debe ser vigilado por la seguridad nacional de República Dominicana, así lo informó el presidente Luis Abinader. También se refirió al malestar creado en Haití por la puesta en funcionamiento de las bombas en el canal La Vigía. Dijo que seguirán en funcionamiento el tiempo que sea necesario. Nosotros estamos bien preparados ya desde hace un tiempo ante la situación que si bien esa acción es una acción ya que te dice hasta dónde ha llevado la violencia, pero la violencia está ya desde hace muchos meses. Entonces nosotros estamos bien preparados en ese aspecto. Ahora, sobre el tema, volviendo al tema del canal que fue tu primera parte de la pregunta, ellos lo que tienen es que desistir de ese canal. Si ellos desisten de ese canal y aplicamos el tratado y le damos seguimiento a lo que indica el tratado de 1929, como deben hacer siempre dos países o los países civilizados, porque nosotros sí somos civilizados, entonces nosotros vamos y lo discutimos y atendemos según la proporción de qué parte nace en su territorio, que parte nace en la muestra y se busca la vida. Pero eso tiene que ser, eso tiene que ser, repito, algo discutido entre ambos países. Durante el ataque a la casa de gobierno haitiano, según los detalles que circulan, al menos cinco policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. y ante el malestar que ha generado la puesta en funcionamiento de las bombas en el canal de la vigía, miembros del ejército han custodiado tanto día y noche pues toda la zona fronteriza. Nuestra compañera Esther Sánchez nos cuenta más. Portando diferentes armas de fuego de todos los calibres, así como trinchera para protegerse ante cualquier ataque, guardias del ejército dominicano custodian el sistema de bombeo de agua instalado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI en la obra de toma del canal La Vigía en el río Masacre. De su lado las autoridades dominicanas aseguraron que el sistema continuará trabajando las 24 horas del día sin interrupción para garantizar el agua a las cosechas de las zonas fronterizas. No, estamos trabajando 24 horas, 24 horas, hay un mantenimiento programado que deberá realizarse en el día de mañana, sin embargo no van a salir de funcionamiento las bombas sino que haremos un mantenimiento por fase. Las bombas han estado trabajando 24 horas supliendo lo que es el canal completo de la vigía para ayudar y apoyar a los productores de la parte baja y a los ganaderos de esa zona. En tanto que los productores aseguran que comienzan a sentir un respiro ya que se encontraban amenazados por la obra levantada del lado haitiano para desviar las aguas del masacre. Que la cosecha no se van a perder porque nos están ayudando con esa bomba que nos garantiza la producción hasta que el río coja otro caudal. Amigos, mientras el sistema de bombeo opera a toda capacidad tal y como ustedes se pueden apreciar, en el vecino país se quejan de que dichas operaciones continúan disminuyendo el caudal del afluente en su territorio. Esther Sánchez AN7 En una operación llevada a cabo por miembros del S2 pertenecientes a la dirección de inteligencia G2 del ejército de República Dominicana en la carretera Juan de Herrera ubicada en la provincia San Juan de la Maguana se logró la captura de una jipeta que transportaba 19 nacionales haitianos indocumentados. Durante una persecución con miembros del ejército el conductor fue detenido. El conductor fue identificado como Leodar Martínez quien conducía una jipeta Cherokee de color negra con la placa G492562. La comandancia del ejército ha reiterado su firme postura contra el tráfico humano en la frontera entre la República Dominicana y Haití. Tanto los indocumentados como el conductor fueron entregados al Ministerio Público y a la Dirección General de Migración para los procedimientos legales correspondientes. tenemos una información bastante lamentable de último momento se trata de el hijo o un hijo del presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco quien fue ultimado en la noche específicamente en Houston Estados Unidos en un confuso incidente que las autoridades estadounidenses están investigando se trata de Luis Alfredo Pacheco de 34 años de edad mientras se desarrollaba como DJ en un centro nocturno además de eso Javi tenemos que el presidente de la Cámara de Diputados ha convocado a una rueda de prensa Sí justamente para aclarar parte de lo sucedido no es la única persona afectada hay otros heridos y parece que también está hay otras personas fallecidas porque parece que fue una balacera un tiro al menos es lo que de la primera instancia se conoce más adelante obviamente vamos a tenerles más detalles pero bastante lamentable lo que ha sucedido en este caso con el hijo Luis Alfredo Pacheco hijo de Alfredo Pacheco presidente de la Cámara de Diputados que mencionábamos ha convocado una conferencia de prensa para pues dar detalles acerca de lo sucedido Sí, finalizamos AN7 Amanecer agradeciéndoles a cada uno de ustedes la preferencia de su sintonía manténgase en sintonía con nosotros siga disfrutando de nuestra programación les esperamos mañana nuevamente acá en AN7 Amanecer cuídense mucho y